Yo quiero decirle a la casa, decirle, que uno estando aquí, uno dice, ya veo la luz al final del túnel. Uno dice, Colombia está empezando a cambiar de verdad. El solo hecho de que una congregación como los jesuitas, que son los mayores representantes de mi Dios aquí en Cali, aquí en la tierra, que estén haciendo lo que están haciendo, uno dice, esto va bien. Esto va bien. No todo el mundo se atreve a hacer lo que ustedes están haciendo. No todo el mundo se atreve. Es de ese tamaño. En esta sociedad nuestra tan dividida, tan desplegada, hacer esto no es fácil. Una cosa es estar uno abajo y decir, hagan, y otra cosa es estar arriba y decir cómo lo hacen. Y la verdad es que los felicito. Yo les tengo que decir a ustedes que este es un proceso fabuloso. A mí no me cabe la menor duda de que los que se están graduando hoy, de que la guerrilla ha aportado y está aportando a esta sociedad hoy, a partir de ahora. Y que, lo puedo decir con certeza porque lo viví, ser guerrillero no es fácil. Yo no estoy, a mí a veces me acusan de comunista porque digo, es que ser guerrillero, cuando usted ha estado secuestrado y ve la vida del guerrillero, uno dice, ser guerrillero no es fácil. Yo cuando lo veo a ustedes, y muchas veces he hablado con muchos guerrilleros, digo, vos cuánto tiempo llevas aquí, y yo, pues llevo 20 años, 25 años, 30 años, uno dice, carajo, este tipo ha dedicado toda una vida a caminar por esta selva, y no conoce más cosas, no conoce otras cosas, otra alternativa, y por qué lo ha hecho. Yo creo que el tiempo no lo han perdido. No lo han perdido por una razón elemental, el país socialmente está cambiando y tiene que cambiar. No me cabe la menor duda. Yo creo que es más importante que ustedes se gradúen, porque estoy seguro que ustedes sobre todo lo van a cumplir. Ustedes han entrado en un proceso de 50 años de muerte, de guerra, ustedes han dado muerte, y nuestra sociedad también ha dado mucho, pero ustedes hoy están diciendo, estamos dispuestos a cambiar. La gran pregunta que yo me hago, la gran pregunta que yo me hago, me la hago como empresario y como alcalde de la ciudad, y con angustia, es hasta qué punto los colombianos también tenemos que estar dispuestos a hacer la paz. Porque una cosa es terminación del cojito, tenemos que estar dispuestos a hacer la paz. Yo estoy completamente seguro. Y un momento de esto no lo podemos desperdiciar solo para lavarlos a ustedes, ¿no? Tenemos que criticar a nuestra sociedad, nosotros tenemos que estar preparados, para nadie es un secreto y lo digo con tranquilidad, nuestra sociedad, Colombia, es uno de los países más inequitativos de Latinoamérica. O sea, nosotros no nos hemos ganado 50 años de guerrilla porque, porque esta yo le metí a la policía para el monte a tirar balas, no. Esta es una sociedad que necesita cambios profundos, que necesita cambio de mentalidad, que tenemos que valorar más la mano de obra, que tenemos que distribuir el ingreso, que tenemos que dar más oportunidades, que tenemos que dar 10.000 cosas, y eso no lo podemos hacer sino los que tenemos, porque los que no tienen, ¿de dónde diablos van a hacer las cosas? Entonces, yo me lo pregunto a diario y yo estoy plenamente seguro, estoy plenamente seguro de que así como le estamos dando, Padre, este curso, tenemos que darle el curso a mucha gente de nuestra sociedad, en una sociedad totalmente dividida como la nuestra, donde lo que no podemos es volver esto una pelea. Ya, hay una cosa que me tranquiliza aquí, y yo, 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 yo he tenido la oportunidad de hablar mucho con guerrilleros, he tenido mucho oportunidad de hablar con soldados y con militares y con policías, y él lleva a la conclusión de que ya nadie se va a matar. Así pueden decir que no, que sí, ya no nos vamos a matar, es que estamos entrando en una etapa distinta, donde nos vamos a matar, no nos vamos a matar, donde vamos a dialogar, donde vamos a tener ideas, donde nos vamos a culturizar, donde vamos a usar la democracia, a volver la verdad, verdad. Allí este país empieza a cambiar. De manera que yo, les digo, que mientras que yo, estos dos años y medio que estoy de alcalde, y lo que me resta de vida como empresario, si es que la vida de ahora, ya tengo de 22 años, ya uno no dice cuántos años tiene y no cuántos le quedan, y entonces uno, ya la cosa se va complicando, pero estoy seguro, estoy seguro de que el compromiso, tanto de uno como alcalde y de uno como ciudadano, es que tenemos que luchar por profundizar a este país, nos podamos entender en la diferencia, nos podamos entender en las desigualdades, pero tenemos que avanzar en progreso y en desarrollo, y no me cabe la menor duda que con ustedes, y con una serie de gente que piensa igual de lo que pienso yo, porque hay mucha gente que piensa igual de lo que pienso yo. Esto lo que tenemos es que orientar las cosas, hacerlo por el lado amable, y presionar socialmente, y estoy seguro de que salimos adelante. Les agradezco mucho, los felicito, y los agradezco a ustedes, afortunadamente ustedes como institución religiosa, hacen una barbaridad, ustedes son unos revolucionarios, los felicito. Cali Progresa Contigo Alcaldía de Santiago de Cali